Sí, Nico, mira, primero creo que es importante aclarar que el pedido de informe ha sido un pedido de informe individual, fuera del bloque de la Unión Cívica Radical, y básicamente se trata de saber cómo es este famoso proyecto de la nueva terminal. ¿Por qué pido el informe? Creo que es necesario, como ciudadano de Jesús María, saber qué está pensando la MUNIC. Lo único que sabemos son todas opiniones públicas en diferentes medios, diferencias entre a veces instituciones. ¿Y ustedes como consejales se enteraron de esto por la radio, por el diario? No, evidentemente se viene hablando de una nueva terminal, de un crédito, del traslado, pero son solamente opiniones públicas. Yo creo que es importantísimo que el Consejo forme parte de todo esto. Yo planteaba en el seno del Consejo que a mí me resulta hasta vergonzoso que la gente pregunte en la calle de qué se trata la nueva terminal y no tengamos absolutamente ninguna información. ¿Qué solicito básicamente en el informe? Que nos cuente cómo es el proyecto, cuál es la superficie, la superficie cubierta, la cantidad de dársenas, la cantidad de comercios que se prevén, boleterías, cómo está planificada la red de acceso vial. ¿Hay un informe viejo que había, un informe antiguo? En realidad, cito, hay un informe que en el año 2009, bajo la presidencia de la actual intendente del Consejo Deliberante, se solicitó el estudio para una futura reubicación de la terminal de ómnibus. Lo hizo la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Exactas. Entonces también solicite que se envíe ese informe al Consejo para que los consejales podamos estudiarlo, podamos verlo, ya que han pasado más de siete años ya y creo que la ciudad en sí va cambiando, va mutando, entonces es necesario ver si se adapta a la nueva realidad. Yo también creo importante, y no menor, me parece sumamente importante saber respecto al crédito. Se habla de un crédito con el BID, pero no sabemos ni cuánta plata es, cuál es el interés, cuáles son las características del crédito. Me resulta necesario saber si compromete otras gestiones, si realmente estamos hablando de algo que va a mejorar la ciudad, cosa que creo que sí, que una nueva terminal le podría dar mucho más nivel, puede mejorar la calidad de vida de las personas, pero estamos hablando sobre supuestos. Entonces la idea básicamente es dejar de guiarnos y llevarnos por supuestos y que se envíen los informes correspondientes y empecemos a hablar de una realidad concreta. ¿El pedido de resolución salió? No, pasó a comisión con el compromiso del oficialismo de hacer averiguaciones correspondientes y de empezar a trabajarlo a partir de la semana que viene. Bueno, pero ¿por qué pasó a comisión? Digo, si no es tan difícil pedir una información que es pública. Y bueno, es criterio del seno del cuerpo generalmente, y es criterio esto, más allá de que el informe fue personal de nuestro bloque, de que todas las cosas pasen a comisión, se analicen, los demás concejales vean si están de acuerdo o no con todos los puntos, y si existe algún tipo de disenso, ver cómo podemos consensuar para...